¡Venga! En este cruel sufrí pena de amor Y en mi dolor recuerdo el momento en que tú te me fuiste Es la flor que me dejaste cuando de pronto te marchaste Mi corazón lo destrozaste con esa manchita que comprende Que nuestra pasión hoy sin ti se muere y que sin palabras parece musita Volverás, volverás, volverás cariño y si vuelves nuestro sol Volverás a brillar y su futuro revivirá A la pobre flor, la rosa que hoy en mis manos se muere mira Es la flor que me dejaste cuando de pronto te marchaste Mi corazón lo destrozaste con esa manchita que comprende Que nuestra pasión hoy sin ti se muere y que sin palabras parece musita Volverás, volverás, volverás cariño y si vuelves nuestro sol Volverá a brillar y su futuro revivirá A la pobre flor, la rosa que hoy en mis manos se muere Pa, 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 pa Queremos más, queremos más, queremos más Simón, Simón, Simón Simón, Simón, véganle Rafa, Simón ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí, señor! Voy a enseñarles algo que les gustará Es un juego fácil de jugar ¡Venga! Si quieren aprender el juego de Simón Necesitan más que el corazón Se deben de formar Se deben de formar Su pareja escoger Su pareja escoger Y sus ojos cerrar Y sus ojos cerrar Pues no se deben de ver ¡Eh! Comiencen a girar, luego deben parar Y los ojos ya podrán abrir Tal vez no sea la misma Pero tú verás A la muchacha que te toca a ti Le vas a preguntar Le vas a preguntar ¿Quién se llama Simón? ¿Quién se llama Simón? Si te besas sabrás Si te besas sabrás Que te dé el corazón ¿Quién se llama Simón?